¡Suscríbete! 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 ¡Es listo este toro como una suegra! ¡Reciente, Dios mío! ¡Vamos a ver el cepi! ¡De esas palmitas para este tío! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La locomotora está arrancando! ¡Va, va, va! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya te ves! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡A la tercera mala vencida al público maravilloso de Villarino! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya! Gracias por ver el video.